Edesio Alejandro nominado al Grammy ¡Wow! ¡Es un niño santísimo! ¡Felicidades! Edesio Alejandro Long time que hacía que todo veía ¡Felicidades! Tremendo talento este hombre Oye, en cámara nos estamos viendo después de casi 25, 30 años ¿En serio? Y fue en cámara, de verdad que... ¿25 años? Déjame verte bien Era impresionante, hermano ¿Los reconoces? ¿Los reconoces? ¿Cómo que no? Si trabajamos juntos... Bueno, imagínate, en la televisión en Cuba, en la radio ¿En serio? ¿Y por qué no se habían visto en tantos años? Porque nada, por Edesio, porque vino con cien sones y las invitaciones y nada Y las cosas que no se dieron nunca una reunión en privado Pero mira, fue en cámara Y qué gusto, Edesio ¿Lo reconociste? ¿Lo hubiera reconocido? Está igualito, está igualito lo que pasa aquí ahora Era flaquito, era flaquito Lo que pasa es que tú me ves con buenos ojos, chicos, pero han pasado muchos años Edesio, qué maravilla encontrarte Y además, qué contento con este trabajo de investigación ¿Cómo no? Nominado al Grammy americano Grammy de americano, exactamente Sin quitarle la credibilidad a los latinos, pero el Grammy es verdad Acabamos de salir del latino Esto es la nominación de los latinos Mira eso, mira esto, María Guau, y te lo ganaste, ¿no? No, ganamos la nominación, pero es un premio La nominación es un premio La nominación es un premio, mira eso, guau Un Grammy latino Uno realmente, yo quiero llevarme el gramófono y ponerlo ahí en mi estudio, ¿no? Sí, qué lindo Sigue viviendo en Cuba Mira, yo vivo donde me coge la noche Sí Hace muchos años, el trabajo en España con una compañía española Tuvimos la suerte de... con esta compañía que hace muchas coproducciones con cine cubano Pidieron hacerme ciudadano español como una personalidad de la cultura hispana Eso es muy importante Tuve la suerte Eso es bueno también, de tener esa ciudadanía porque es la entrada a toda la Europa Es el mundo Y hay algo importante de Decio El encuentro de Decio con los Grammy ahora y con la música americana no es de ahora Hace unos años Gladys Knight, la famosa Gladys Knight, le grabó a él una canción ¿En serio? Eso no me lo contaste, Gladys Knight Oye, es que hay muchas cosas que decir siempre y no da tiempo No, mira, ese hombre está modesto, pero bueno, vamos a ver, ahora sí estoy impresionada Vamos a ver un fragmento de ese documental, Cien Sones Cubanos, que está excelente Vamos a ver un pedacito Bueno, no con camarones Bueno, una vez comes mamoncillos, pero con camarones no O tú comes camarones o comes mamoncillos Esas son dos cosas que están en un lado instante de la otra Es fantástico, divino Sí, a veces le echa chicharrón, a veces lo aumenta con pastillita amarilla, vitaminosa esa, pero sí, saben bien Es verdad que es maravilloso para nosotros los de la tercera edad No, lo más grande es punto A ver, pero dime, ¿cómo es eso que Gladys Knight te grabó una canción? Eso fue un evento que se hizo que se llamaba The Rich Around the World Mira eso Y entonces hicieron, seleccionaron 100 compositores cubanos y 100 compositores americanos Y se hicieron dúos al azar totalmente ¿En inglés? Porque Gladys Knight Ella cantaba en inglés y este en español Yo lo puse mucho en la radio aquí, trabajaba yo, cuando yo trabajaba en la radio, en FM aquí Ponía mucho la canción hace unos años Edecio, este homenaje al son cubano, desde el rock, porque yo te conozco como rockero Siempre fuiste un rockero, un hombre que inclusionaba en el pop con mucha facilidad Pero de momento ahora le haces un gran homenaje al son, ¿por qué? Chico, mira, en los últimos años yo buscando una manera de hacer distinta Me fui acercando a la música de raíz Me fui mezclando con conga, me fui mezclando con sonet Me fui mezclando con rumba Y cada vez, mientras más me acercaba, mientras más me mezclaba con toda esta música Me sentía más atraído a la raíz como tal O sea, todo viene del son, todo Sí, 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 sí Todo viene del son Vamos a ver otro fragmento de este documental, yo lo he visto muchas veces, está excelente Vamos a ver otro pedacito Jamás inundar Eso es una metáfora La que te quiere gobernar Ah, sí, 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 ya la conoce Una mujer muy fuerte No, la mujer mía no se llama ahí Déjame tranquilo, chica Se forma ahí una onda de que medio serio y solemne, sin serlo Y medio guapachoso por abajo Esos son los grandes sonet Pero las huarachas no Son muy satíricos, burlescas, directas Por un lado Y por otro lado, hay quien me ha dicho Bueno, y musicalmente no, depende del periodo de la huaracha Tula era una de cocotá Una quimba Era una de cara que vivía en la esquina y por eso le pegaron candela No, Tula era de allá de la tuna Tula dejó la vela encendida y coñó candela Eso tiene que preguntárselo al que le metió candela Esa gente tan quemada, tan, ya tú sabes, voltajeada Tula, como se nota, ya tú sabes, la vela ahí, 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 prendió el colchón y se fue el aire, Tula Pues estaba haciendo relajo Porque no morumbió Que era muy caliente y por eso coñó candela No fue por la vela, fue por ella La casa de Tula, ¿no ves? Porque no morumbió Morumbió, un término de allí Imagínate que, Edesio, esto es en el oriente de Cuba, ¿no? En el oriente de Cuba Porque de momento muchas personas dicen, oye, estás en Santo Domingo Y es que el acento es muy parecido Y el acento es diferente, ¿no? No, y es muy parecido al acento dominicano Al acento oriental es muy parecido al dominicano Es rescatando un poquito a toda esta gente que son tremendos talentos Y que quizás por el régimen de Cuba no salen de esas fronteras Esa gente, mira, son gente que no se dedica, no vive de la música Son gente que son muy, muy, muy humildes Son gente que hace esto porque lo quieren hacer Auténticos O sea, hay gente ahí que son fantásticos Y que no les interesa vivir de la música tampoco ¿No les interesa? No, 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 son gente que les interesa vivir en su trabajo Que hacen esto como una tradición centenaria de familia Y descargan los fines de semana Exactamente, ellos, por ejemplo, esta gente que hace café Mientras va, lo ando usando con jugo de la caña Mientras va tocando Ellos hacen fiestecitas ahí en su pueblito Y tienen estos instrumentos autóctonos Hichos por ellos Claro Este fenómeno de 100 zonas Mucha gente ya lo compara No a nivel de, en el caso musical Si a nivel de la investigación de rescate De darle un poquitico de luz y oxígeno A la música cubana Con lo de Buenavista Social Club Porque lo que tú has hecho aquí ahora Es rescatar a gente que estaba muy mal Desconocida y que jamás iba a salir de ese hueco Exactamente, hay un viejito que me decía Nosotros llegamos a un pueblo Y había el viejito, el papá Vamos a decir, de la familia Estaba grave en un hospital Y cuando nosotros llegamos a firmarnos Dieron, mira, no podemos Porque el papá estaba malo Y como a las, bueno, no hay problema Caballero, por supuesto Totalmente entendido Y como a las dos horas Me dice, dice el viejo Que nos va a caer a patar todo Si nosotros no firmamos esto Porque a lo mejor Nadie vuelve a pasar por aquí Porque son lugares intrincados además Increíble, sí, sí ¿Cuál es el son más famoso De todos los tiempos? Mira, hubo muchas Yo hice esto con un sondeo Porque para mí Era muy difícil Yo seleccionar O sea, yo no soy ¿Quién para seleccionar? ¿Cuáles son los son más degustados? ¿Para ti cuál es el más famoso De todos los tiempos? Son muchos Son muchos, ¿no? Yo le preguntaba a la gente El día que te vayas del parque Que es el día Que te muera Que te muera Con qué son te quieres ir Y yo ahora mismo te digo Que me quiero ir Con una fiesta de sones Ya Edesio, qué lindo 100 sones jugados Te toca Óyeme No, no, no Y además Y decirle a Edesio Que cuando se gane el Grammy Que pase por aquí Bueno, directamente Que esté con nosotros Directamente Señores, vamos a una opción Arrebatada Y regresamos en minutos Aquí con más arrebatado Y con el invitado especial hoy El hombre de 100 sones Edesio Alejandro Edesio Alejandro